Que como tú no hay ninguna Cuando llegaste, tú me amarraste Tú a mí me enjaulaste como una adicción Tu tierna sonrisa, tu dulce voz Sigue amándome Morena, ven, llévame a la luna Que he caído, preso, víctima de tu ternura Morena, tú, toda tu locura Se apodera de mí Como tú no hay ninguna Es y oliva Ven, Morena, fast Ven, Morena Que como tú no hay ninguna Ven, Morena Ven, Morena Ven, Morena Ven, Morena Ven, Morena Que como tú no hay ninguna Ven, Morena O que tú no hay ninguna Coconut Man Moon Head ¡Gracias! 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 ¡Gracias!